¡Hola amiguitos! ¿Cómo estáis? Tengo 4 años y me encanta mucho Rino Vaz también las contrasomitos Bueno, primero vamos a jugar a Rino Vaz Paso para acá ¿Vienes o vas? ¡Bien! ¡Hemos conseguido un huevo! ¡Sí! 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 ¡Cuidado! Tienes que aprender No tienes que los camionícolas quieren romper tu huevo Usa los reptiles para que mates a los camionícolas Sí ¿Y qué hay que hacer a los dos? Hay que lanzarles las piedras ¡Loscos! ¡Eh! Lo siento ¿What? ¿Y esto? ¿Lasca? ¡No! ¡No! ¡Suscrata! ¡Dame! ¡Ay! Solo te quiero dos tiras ¿Qué hemos tenido? Un pequeño veloz y ratón Lo compré Lo compré para que... Lo compré para que No cueste el trabajo Ahora que hay que hacer Hay que mejorar A ver que tenemos que hacer Hay que aventar que Los dinosaurios y los reptiles Los reptiles también ¡Apa! ¡Apa! ¡Cien! ¡Toros! ¡Voy! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué nombre tienes? Me dicen que hay que... Me dicen que hay que... Se ponga... ¡Suscrata! ¿Qué? ¡Ah! ¡Son ramas! ¡Dale! ¡Hoy! 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 ¡Mierda! ¡Oh! ¡Qué guay! ¡Gané! ¡Ya! ¡Uh! ¡Han ganado! A ver si consigo un reptil ¿Otro reptil? ¡Pero son dinosaurios! ¿No? ¿Qué se hizo? ¡El reptil bombón! ¡La bomba volcán! ¡La bomba volcán! ¡Muy bien! ¡Lo conseguimos! ¡Puño! 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 ¡Mira! ¡Hola! ¡Cuántos mundos! ¡Esta isla! ¡Ay! ¡Ya no leí! ¡Panca! ¡Muy bien! ¡El dinosaurio! ¡Hola! ¡Oh! ¡Cuántos cabernícolas! ¡Pum! 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 ¡Ay! ¡Hemos roto la bomba! ¡Muy bien! ¡Hemos roto la bomba! ¡Si! ¡Pum! ¡Muy bien! ¡Si no los cabernícolas van a llegar a tu huevo y lo van a comer! ¡Oy! ¿Qué es ese brujo marujo? ¡Es que! ¡Es eh! ¡Un chamán! ¡Oh! ¡Lo está curando! ¡Aviéntale otro! ¡Oh! ¡Lo sigue curando! ¡Yo que tú le daba el... ¡Le voy a dar una bomba volcánica! volcánica. A ver como viene Puuu. Ahí chamán, una pierna. Agarramos la manzana, mejoramos la manzana, tiramos la pierna. ¡Ey! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Ey! ¡Uy! ¡Ey! 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 ¡Malote! ¿Porqué? ¡Una bomba! ¡Una bomba! ¡Una bomba! ¡Calla! ¡Pum, vaya! ¡Mato solo uno! Solo quedan dos Ya salió otro veloz Una bomba volcánica Se está pegando al huevo Lo va a ganar Bien Un veloz y grande Raptor 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 al ataque Vamos allá Tenemos al velociraptor ¿Cómo hace el velociraptor? Tenemos que ir Vamos a llegar hasta el mundo 10 ¿Sale? ¿Cuál sigue? El mundo número 4 A ver si no es Es difícil No A ver Ya perderemos una vida Mira No son reptiles Alonso ¿Qué son? Dinosaurios Dinosaurios Mira Son té Son oros ¿Viste? A ver otro Otro A ver A ver Tenemos la pelea Corre Corre ¿Qué son? ¿Qué son? Uuuh 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 ¡Están matando a toros! Todos los urbinos Uuuh 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 Creo que van a soltar un gigante Uuuh 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 A ver Pero explícanos ¿Por qué son las manzanas Que están arriba? A las manzanas Las tienes que mejorar Para que Mi manzana Sea más rápido Ah ¿Para que tenga Las más manzanas? Sí ¿Y las manzanas ¿Qué hacen? Ah Las colocas Y Y Y Y Y Y Y Y Y Uuuh Uuuh Soltamos ¿Undale? ¿Se trató? Una pierna Una pierna Uuuh Ya Vamos a entrar ¿Viste? Jejeje Gané 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 Ha recibido Un diamante Gracias Amigo Sí Imagínate Hola Y ahora tenemos La super bomba Esa ¿No? En el piso Hay que Arrendirla ¿No? Sí La super grande Bombón Y nos vamos a Dice Mejora Raptor Mejorar Excelente Saltar Muy bien Y en la X ¿De acuerdo? Y ahora X Vamos a mejorar Aquí Tenemos dos más Para mejorar Proyectiles Veamos que hay La bomba volcánica La podemos mejorar Pero vamos A especiales Y vamos a Espera Espera Necesitamos la pierna Bomba oculta Cómprala Bomba oculta Excelente Ahora sí Ahora Los reptiles Vamos al siguiente Los reptiles ¿Cuál quieres mejorar? Ah La bomba volcánica Proyectiles Muy bien Ya Es para lo único Que nos alcanza Ya no tenemos dinero Bien Vamos por el Cupito ¿Cómo se llama? El escupito Muy bien Pum 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 ¿Cómo se llama? El escupito Mira Ese parece Como un Chimán ¿Un chimán? No Ese tiene Como un escudo ¿No? Sí También Echale una bomba Échale Ay Hemos roto La bomba Muy bien El fantadino Otro 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 Yo le estoy poniendo Dos a dos Otro 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 Tengo una piedra Toma Toma Ha llegado un dino nuevo Escupino Mira como vienen dos Vienen dos Mira que rachas Ay que rachas a los Escupinos Dale bombón Bomba Ay hemos roto los lindos ayer Manda una piedra No conseguí A ver Vamos a ver que hay Mejoramos ¿Será necesario algún? Creo que si Mira tenemos que llegar a la bomba muy calca Mejoramos tan El escupito Sí Más velocidad Ya no Al arbusto ¿Sabes qué? Que el arbusto Que se calguen los dinosaurios Ya mejoramos el manzano Que vienen muchos Sortea un Mundo 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 ¿Qué es eso que tiene ¡Oh! Es menor de... ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Oh! Voy a elegir otro. Quiero que me puedan ver. ¡Póngale! ¡Mmm! ¡Ah! ¿Usted cómo se le pone los ojos con la X? ¿A los... ¿Lo quiebra? ¡Oh! ¡El chamán! ¿Qué es el chamán? Le doy el chamán. Una pierrecita. ¡No! ¡Los! Le voy a dar una bomba. ¡Ay! ¡Azar de fuego! ¡Ay, sí! ¡Alegué una bomba! ¡Los voy a levantar! ¡Una piedrecita! ¡Usted va a levantar! ¡Este no puede seme Petra! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Estamos cerca! Casi nos mata el huevo, casi nos destruye el huevo, que es eso, un arbusto, ah, para que se entretengan con el arbusto, parece comprarlo, pues que lo rompen todo el día, pues si, para eso es, si lo compramos, lo compramos, vamos por la bola de, frío, esto podemos mejorar, ah, no tenemos dinero, bueno, entonces, vamos por la bola de, frío, 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 que es el miro, por el lófilo, a ver, ahora si, lo compramos en la salida, no tenemos que, no tenemos que darle a, este, una bomba, si, la bomba cuando se monten para que todo se explote, ¿por qué no falta dino? A ver porque si sino todo está perdido y no hay nada que se ponga. Ahora si. No, que termine de cargache. Mira como viene la manada. Mira, mi pobrecillo. Extraña a su mamá. ¿Me traes un vasito con agua? Si mi amor. O tu juegas y yo voy por un vasito de agua. Vale. Adiós, nos vemos en mi próximo video. Adiós. Síganme. Síganme a mi canal. Dale a la campanita. Vamos a subir más videos jugando DinoVas, ¿verdad? Sí. Y después lo hacemos otra vez, ¿vale? Ok. Dile. ¡Chao! ¡Chao!